A 104 se incrementaron los casos de dengue en la región Lambayequea. Se están multiplicando, según las autoridades de salud, las lluvias y las altas temperaturas favorecen la presencia de este mosquito transmisor de la enfermedad. Las últimas lluvias y las altas temperaturas registradas en Lambayeque han generado las condiciones para que los casos de dengue se incrementen a 104. La noticia la dio el gerente regional de salud, Pedro Cruzado. 104 casas en cuatro distritos, en el distrito de Tumán, de Pátapo, Motupe y Olmos. Precisó que de los 38 distritos que conforman la región Lambayeque, en 22 hay la presencia del mosquito portador de este mal. En estos distritos es el que se está trabajando este acuerdo con los gobiernos locales para el trabajo especialmente de eliminación de inservibles, control arvario y promoción de la salud y eliminación de criaderos. Hasta el momento no hay fallecidos a causa de esta enfermedad. En tanto, personal del sector salud continúa realizando trabajos de prevención y control del dengue. Como medida de prevención, las jornadas de fumigación se ejecutan en diferentes sectores, por lo que se exhortó a la población brindar las facilidades al personal de salud. ¡Gracias!